Bien ganó Cardenales del Ara, seis carreras por cuatro, triunfo de Cardenales sobre los Tiburones de La Guaira, en Macutu, en el Forum La Guaira. Juego que nos deja el recordatorio y la satisfacción de lo importante de que algunos peloteros del equipo que han estado allí, digamos, acobijados por el gran rendimiento de otros, sean los que tomen en este momento la batuta definitiva. Porque más allá de las bonitas sorpresas que nos ha dejado el transitar del campeonato, y el hecho de que Cardenales pueda presumir de que salen figuras por todos lados en procura de conseguir triunfos, al final el rendimiento de los Gorkis Hernández, Jackson Flores, Uniel Querecuto, que son tres casos importantes y destacados de este juego, por lo que pasó puntualmente en el séptimo inning de seis carreras, donde todo lo que ofensivamente debía pasar, pasó para Cardenales del Ara, ellos tienen la calificación más especial. No solamente por el qué, sino también por el cómo, y además que precisamente venían de situaciones complicadas, cada uno batallando con sus demonios, con algunos slums, con ligeros baches. El propio Hernán Pérez es otro que no había tenido en este mes de diciembre, no ha tenido en diciembre, un rendimiento siquiera parecido a lo que logró en noviembre. Es verdad, noviembre fue una nota demasiado alta, pero claro que es el máximo remolcador del equipo y uno siempre va a tener expectativas altas, más cuando hay ausencias importantes en la alineación. Total que es la sensación más agradable que deja esta victoria, el hecho no sólo de cómo se logró, sino de quiénes y de qué manera ayudaron para que esto ocurriera, este triunfo ante los tiburones 6x4, Ignacio. Y eso que tú apuntas, sin duda alguna, va enfocado a esos tres que rompieron sequías para ayudar de manera decisiva con el Madero en ese inning crucial, en ese séptimo acto. Porque Gorky Fernández, Hernán Pérez y Junier Querecuto son peloteros de todos los días, no están allí en la alineación porque hay lesionados o porque hay ausentes, forzados, no, 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 no. Ellos están allí porque Lara los necesita, jugando como titulares y aportando como sabemos que pueden aportar siendo titulares. Y Gorky Fernández tenía 10 turnos fallados de manera consecutiva antes de dar ese inatrapable como parte de la fiesta que empuja la primera de las seis carreras. Y Hernán Pérez tenía un solo incogible en sus últimos 17 turnos. Y entonces conecta el segundo cohete revolcador, el que lleva al plato la del empate. Y Junier Querecuto, que tan solo había dado tres indiscutibles en 21 ocasiones en el plato, logra una jugada magistral, un toque de bola como squeeze play, una jugada que se concreta en la carrera que anota el hombre de tercera con él zambulléndose de cabeza en primera para esquivar la entrada del inicialista que intentaba tocarlo in extremis. Fue la jugada que coronaba ese episodio, todavía vendría una empujada más a cargo del novato Jainer Fernández, pero ciertamente el hecho de que los tres protagonistas que venían sufriendo sequías importantes respondieran cuando más necesario resultaba es para mí la mejor de las razones para hoy tener una sonrisa de oreja a oreja con esta victoria cardenalera, Alfonso. Dos de esos protagonistas de la ofensiva de Cardenales hoy están con Óscar Cumares Sánchez en el terreno de juego. Adelante, Óscar. Muchas gracias muchachos, nos encontramos desde el terreno de juego con Jackson Flores y con Juniel Quereputo, los jugadores más destacados a la ofensiva del día de hoy. Jackson, de 4-2 te logras envasar en 3 de 5 oportunidades. Cuéntanos cómo viste este compromiso de hoy. Mira, gracias a Dios, bueno, hice el trabajo, traté de poner la bola en juego, traté de estar en base, colocarme en base, traer las carreras, y bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien y logramos llevarnos la victoria. Jackson, has lidiado con dolencias físicas en estos últimos juegos. Cuéntanos cómo hacer para poder afrontar todos estos compromisos que son importantísimos para el equipo. Mira, bueno, gracias a Dios me he mantenido en play a pesar de la lesión, de los dolores, gracias también al trabajo de los trainers que me han tratado muy bien para estar en play. Un mensaje a toda la afición de los Cardenales del ARA que los apoya y está pendiente de ustedes. Bueno, a toda mi gente de Cardenales del ARA, sigan apoyando, que vamos con todo. Muchas gracias a Jackson Flores, jugador más destacado. A su vez también tenemos a Juniel Querecuto. Juniel, felicitaciones. ¿Qué momento ese del squeeze play? ¿Qué pasaba por la cabeza de Juniel Querecuto al momento de hacer esa jugada? Mira, primeramente darle gracias a Dios por la victoria. De verdad que las cosas al principio no estaban saliendo como esperábamos, pero bueno, sabía que me iba a tocar una oportunidad importante, no solamente mi persona, sino el resto de mis compañeros hizo su trabajo. Sí, pero en ese momento sabía que tenía Hernán Pérez, sabía que la habilidad que tiene Hernán Pérez con ese tipo de jugada, pues montamos esa jugada entre él y yo y mira, salió, gracias a Dios. Jerez, aparte de felicitarte por el juego de hoy, estás a dos imparables de los 300. ¿Qué significa esto para Juniel Querecuto? Mira, yo creo que el trabajo, la dedicación, la disciplina y el desempeño que he puesto en mi carrera, primeramente darle gracias a Dios, a la gente del Cardenal, por darme la oportunidad de vestir esta camiseta. Para mí es un orgullo estar aquí, jugar para un equipo donde crecí, prácticamente, donde crecí, seguir esos pasos también de mi padre. Y nada, de verdad que agradecido con Dios, agradecido con la gente, con la gerencia, de darme esta oportunidad y, bueno, esperando esos dos imparables para llegar a los 300 y seguir más allá. Quedan dos juegos, de lo que es esta gira por el centro y el litoral del país. Cuéntanos cómo afrontar estos dos últimos juegos de esta gira corta. Mira, seguimos trabajando, seguimos trabajando, a pesar de lo que pasó el día de ayer, borró un encuentro a Nueva, a pesar de que ellos también, el equipo de ellos pico alante, como quien dice, ¿no? Pero mantuvimos siempre la cabeza arriba, mantuvimos siempre el enfoque. Al principio las cosas, como te lo dije, no estaban saliendo, pero nada, a pesar de todo, salió el resultado positivo, que es lo importante. Ganamos el juego y es lo que importa. Un mensaje a la afición de los Cardenales de Lara. Mira, un saludo a la gente de Cardenales, que nos sigan apoyando. Ahora es que queda, ahora es que queda. Sabemos que se están comiendo las uñas ahí, pero nada, seguimos para adelante, seguimos enfocados, seguimos dándole alegría y, bueno, que nos sigan apoyando. Bueno, muchísimas gracias a Juniel Querecuto, jugador más destacado de la jornada del día de hoy. Nosotros vamos a regresar con ustedes, con esta victoria de Cardenales de Lara, seis carreras por cuatro, desde el Estadio de Macuto, en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto. Regresamos con ustedes a la cabina de transmisiones, muchachos. Muchas gracias, Oscar Cumares Sánchez. Definitivamente había que hablar con Jackson Flores y Juniel Querecuto, porque estuvieron involucrados en ese gran séptimo inning de Cardenales de seis anotaciones. Bueno, a veces uno se ve con preocupación respecto a esas cosas que fallan en el bullpen, pero en realidad le puede y sin duda le pasa a todos los equipos, incluso a aquellos cuyo cuerpo de relevistas ha sido bastante confiable y rendidor, como el caso de los tiburones de la Guaira. Hoy falló el bullpen de la Guaira, que entró a este juego con la segunda mejor efectividad del circuito, solamente por detrás del de las Águilas del Zulia, y se cae en ese séptimo inning. Iba un buen trabajo combinado de Cristian Mejías y Ramón García, más el inning en blanco de Nathan Antón, pero las cosas se le enredaron a Arnaldo Hernández y a Gregor Infante, este último que cargó con la derrota, ellos responsables de las seis carreras de ese episodio para Cardenales del Ara. Lo que nos recuerda es que es un torneo ofensivo y que incluso los mejores cuerpos de relevista pueden tener tendencia a pasar por esto. La Guaira dio siete bases por bolas en este juego de pelota, muy por arriba de la línea Serrano, es decir, la línea de excelencia, la línea final de cuenta de los promedios en el béisbol, y por allí fue exactamente donde Cardenales aprovechó para lastimar al rival, Ignacio. Menos mal que esa línea la bautice a la línea Serrano. Porque es la línea de la excelencia, entiéndase, por favor. Y que no se parezca además a la línea Mendoza. En fin, hoy tuvieron problemas, por cierto, hablando de relevista, porque así como el Cardenales supo sacar lo mejor de un Arnaldo Hernández que llegó con efectividad de uno y pico, ¿no? Y al final es el más maltratado. Pero hoy, por el Cardenales, si bien es cierto que hubo dos relevos excepcionales, el de Darwinson Hernández regresando a sus mejores momentos hoy, cuatro bateadores, cuatro ponches. Impecable. Un relevo de más de un inning. Desde el séptimo, cuando se enredó Job Broussard, hasta el puente del noveno inning. Le deja la pelota allí a Vicente Campos, que es el otro protagonista del relevo impecable. Pero no deja de preocupar un poco que Jobzón Gómez y el propio Broussard todavía no terminan de recuperar la forma y el dominio que exhibían hace pocas semanas. Hoy Gómez recibe una carrera, dos hits, controlado, sí, pero los dos hits fueron contundentes y al final la carrera limpia. A Broussard la que le hacen es sucia y lo que preocupa con él es la alta cantidad de boletos. Son doce que ha concedido, demasiados en tan solo el trecho de los últimos dieciséis y dos tercios. Y esa cantidad de pasaportes lo está perjudicando en la medida en que no pueda recuperar el control, el dominio que él enseñó en sus primeras presentaciones, está complicándose como en efecto terminó sucediendo el día de hoy, Alfonso. Sí, la nota con Vicente Campos es que llega a siete rescates en esta temporada y es su tope en la LBBP. Recuerden que esto del Vicente Campos cerrador cuando hacemos un rastreo, un viaje en el tiempo, es relativamente nuevo en su carrera porque era alguien que no había recibido a tiempo completo la confianza de cerrador de Taponero hasta el año pasado por lo productivo que era tenerlo para cualquier situación en los innings previos. Pero ahora como Taponero también sigue cumpliendo y lo más importante, más allá de una cifra de salvados, que es atractiva en este momento, es que es un Vicente Campos que sigue mejorando, Ignacio y amigos, porque es otro bien limpio, rápido, económico y con una superioridad evidente del momento. El dominio de la situación contra los oponentes es un freno de mano el que pone Vicente Campos en ese noveno episodio para definitivamente apagar las luces. Muy distinto al Campos que estaba salvando juegos, que estaba poniendo ceros, pero con un poco más de angustia, con mucha gente en circulación, uno, dos a bordo, entrada tras entrada. Ahora el Vicente Campos que estamos viendo ahora parece el de mejor ritmo y a buena hora evidentemente a las puertas de la post-temporada hacia la cual Cardenales se está encaminando firmemente. Bien, ese Vicente Campos que tú mencionas tiene ya, Alfonso, amigos, amigas, 17 juegos, digamos, no toda la temporada, sino en sus últimos 17 juegos, una sola carrera permitida. Está otra vez metido en esas rachas que nos recuerdan cosas buenas, nos hacen mirar hacia atrás y ver a ese set-up al que tú mencionabas, ahora convertido en cerrador, hilvanando una larga seguidilla de juegos dominantes, de juegos que no, como el día de hoy, incluyen ningún tipo de dudas y otros en los que se le envasa gente, pero al final termina logrando el cerro, que es lo que se busca. Victoria importante está aquí en el fórum, donde por cierto mañana vuelve a haber acción con Cardenales del Ara como protagonista, pero en la cueva de enfrente. Mañana estaremos, en lugar de por tercera base, estaremos por primera base porque los bravos de Margarita serán los adversarios de ese cotejo de este día jueves. Así es, una nota que vale la pena añadirla de Kibius Samson, estuvo lidiando con cuentas altas, mucho trabajo, un poquito de sufrimiento esos primeros hearings, porque había mucho tráfico y amenazas constantes de la guayra contra Samson. El crédito también se lo tiene que llevar porque supo manejar las situaciones y cuando empezó a usar más la curva, Samson fue mejor lanzador y aunque evidentemente no ejerció un dominio claro y consistente en el juego de pelota, terminó haciendo la labor que se le pidió porque cinco innings de dos carreras y solamente una merecida son un buen trabajo. Y la efectividad de 2.16 refleja que, a pesar de algunos momentos como este que se han replicado en su trayectoria en el campeonato, Samson le ha estado dando sostenibilidad a su trabajo como abridor. Cinco episodios de una carrera merecida y una sucia son, en realidad, un buen balance. Y esos ceros que marcó, esas frenadas que le puso a la guayra, que estaban intentando ampliar el score temprano, son clave para que cuando Cardenales tuviera una reacción como la que tuvo en el séptimo de seis anotaciones fuera suficiente para alcanzar y pasar de largo a Tiburones a pesar del intento de recortar que en cierta medida pudo empezar a hacer, pero se quedó allí con una rayita en el cierre del séptimo para el 6x4 definitivo. Es un juego de dos caras para la ofensiva del ARA que batió muy poco con nombres en posición de anotar en la primera mitad del compromiso. La ARA en total se fue de 12-4 con nombres en posición de anotar, relación que mejora evidentemente por lo que ocurrió en el séptimo inning, pero antes de eso era una especie de sequía que venía de ayer y se estaba prolongando con el trabajo de Cristian Mejías que sorteó las dificultades, Ramón García que lanzó muy bien y Nathan Anton que también marcó un inning en blanco como ya habíamos dicho antes de que ocurriera la caída del bullpen de los Tiburones de La Guaira. Dicho todo esto, pues las cartas, las notas, las calificaciones principales de este juego de pelota están echados y que diferencia también ver cómo se comporta el bullpen de Cardenales cuando sus piezas están disponibles, cuando se tiene lo mejor de lo mejor para defender. Una actuación como la de hoy de Darwinson Hernández simplemente nos invita a ser optimistas respecto a que habrá más de esto de su parte en el devenir del campeonato y que esas ligeras inconsistencias en su recta, en su comando pueden ser tema pasado. Ojalá que sí, porque la jerarquía, el talento, la fuerza la tiene Darwinson Hernández y los ajustes para ser un pitcher que frecuentemente nos dé este tipo de exhibiciones es exactamente lo que está trabajando aquí en Venezuela. Ganó Cardenales seis carreras por cuatro a los Tiburones de La Guaira y está a la espera Lara para saber si es primero o segundo al final de esta jornada según lo que termina ocurriendo en el estadio universitario. Luego que llegó al cierre del noveno empatado a dos carreras entre Águilas y Leones del Caracas. Pero más allá de eso, Cardenales tiene veintisiete victorias diez por arriba de quinientos y esa es la verdadera noticia. Esta noche, terminar primero o terminar segundo medio juego de diferencia, arriba o abajo, al final no será lo más importante mientras Cardenales esté ganando las cosas buenas van a pasar y eso incluye el liderato que en mayor medida ha tenido en las últimas semanas, prácticamente de todo noviembre y gran parte de diciembre. Lo importante es que con veintisiete y diecisiete está verdaderamente labrado el camino hacia la clasificación. Cardenales es un equipo virtualmente clasificado, amigos y amigas, y eso es lo que nos permite despedir esta transmisión y estos comentarios con un sabor grato. Cardenales está a una victoria de asegurar su balance en quinientos en todo el campeonato y eso es todavía con doce juegos por delante. Los últimos cinco serán en casa, pero más allá de eso, más allá de ver eso como una fortuna, Lara sigue de gira, Lara sigue en el centro del país y en carretera es el más ganador del campeonato. Dieciséis y siete tiene Cardenales como visitante y eso nos permite también esperar muchas cosas de estas giras que continúa mañana aquí en Macuto frente a los bravos y luego ante los navegantes del Magallanes en Valencia antes de regresar a casa con nuestro público a buscar más victorias y, ¿por qué no?, sacando cuentas durante la semana a ver en qué momento, en qué próxima victoria está la clasificación matemática. Eso dependerá de arriba con Cardenales, también con los de abajo que están allá luchando verdaderamente con todas las circunstancias en medio de ese embudo que hay por meterse en la clasificación.